Déjeme iniciar con la rotación de invitados, porque si no se nos queman los frijoles. Déjeme saludar a dos amigos de la casa, a dos personas que admiramos y que respetamos. Son Ariadna Baena y Omar García, los rostros más representativos de la lucha para conseguir la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes y que hoy están a todo lo que da en campaña para que usted se concientice, para que usted se motive, para que usted salga a participar en la consulta popular de este primero de agosto. Los saludo con mucho gusto. Ariadna, Omar, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, Vicente. Bien, muchísimas gracias nuevamente por el espacio para continuar dando información a todas las y los compañeros. ¿Qué tal, Vicente? Muchas gracias por el espacio. Oigan, a ver, denme su opinión así de bote pronto. Dice Lili Tellez que quiere juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que lo de atrás, lo del pasado, pues ya hace mucho que nos enfoquemos en... ¿Qué piensan de estas declaraciones de Lili Tellez? Que nos enfoquemos en López Obrador y nos olvidemos de los Peña Nietos, de los Calderón, de los Fox, de los Cedillos y de los Salinas. No, nosotros pensamos de una manera distinta, Lili Tellez. Vamos por los del pasado, por todos los daños que cometieron, las decisiones políticas que tomaron, los agravios, pues, a la nación. Pero también estamos marcando un alto a los del presente y a los del futuro. Está muy claro, nosotros no estamos de egoístas como ellos, pensando solamente en nuestra clase social o en nuestro grupo social. Estamos pensando en una justicia que abarque a toda la población. Y si los del presente comenten errores o los del futuro toman decisiones que afecten gravemente al país, pues tendrán que ser juzgados. Para eso es la política. Ese es el mensaje que queremos dar, Vicente. Si tú, yo, Ariadna o cualquier ciudadano le entra a la política, debe darse cuenta que de ahora en adelante es para hacer las cosas bien, no para tomar decisiones ahí nada más a lo tonto. Definitivamente. Oye, Ariadna, y a muchos no les queda claro, pero la consulta sí es, sí será un verdadero contrapeso y no lo que promueven grandes mentes como Denise Dresser y sus secuaces. Ojo, con lo que vamos a decir, no se nos vayan a enojar las vacas sagradas. Pues precisamente ya lo comentábamos reiteradas veces, pero siempre es importante volver a mencionar que el ejercicio de la consulta popular es en sí mismo una herramienta de la democracia participativa, de la democracia deliberativa, donde nos involucramos en la toma de decisiones, donde somos parte del proceso de la toma de decisiones que durante décadas al pueblo mexicano nos excluyeron. Y ahora, a partir de este involucramiento que podemos estar presentes las y los ciudadanos, pues es como en realidad se va construyendo un contrapeso, porque el contrapeso precisamente en la toma de decisiones somos las y los ciudadanos. No pueden ser en un sistema tan viciado del que venimos, pues los representantes populares. Ya lo hemos dicho con otros compañeros y otras compañeras en otros espacios, que en muchas ocasiones, bueno, no en muchas, en casi todas las ocasiones, los representantes populares se han pasado por donde quisieran la opinión del pueblo y han decidido a costa de nosotras y nosotros. Entonces, a partir de consensos que construye justamente una consulta popular, un referéndum, un plebiscito, podemos involucrarnos y presionar con eso. Porque muchas veces ahora de repente salió de nuevo este argumento de que la consulta es un juego para que participamos, que el preguntarle al pueblo no es fructífero y ahí es donde nosotros de verdad chocamos un montón con estas opiniones, porque entonces, ¿qué es lo que entienden estas personas por democracia? ¿Qué es lo que estamos entendiendo como ejercicio pleno de nuestros derechos políticos? ¿Qué es lo que entendemos cuando decimos involucrémonos en la toma de decisiones? Creo que ya también lo dijo Omar, solamente son opiniones, son posturas para defender su clase económica o política, pero en realidad no están viendo que todas y todos, el pueblo mexicano estamos queriendo ser parte de este momento histórico. Si el pueblo ya abrió los ojos.